¿Qué tú crees que motivó a este hombre a violar? Porque ya él estaba acostumbrado a violar a varias perras, a violar a esa pobre perrita de la lata, y no una berraza. Ese hombre es un psiquiatra. Tú mame la música, por favor. Llevalo al psiquiatra. Claro que sí, como una vez tarde. Es verdad. Ese hombre no tiene sentido común. Porque tantas muchachas, mujeres, lo que sea que hay por ahí, que lo dan de balde. De balde, por chiva. Por nada. Por nada. Entonces, que busca con una perra. Sí, es verdad. Pero mira, ahora que tú estás tocando ese tema tan serio, a mí se me ocurre también que la perra hay que llevar a un psiquiatra. La perra es una viola alta, como tú dijiste. Sí, pero hay que llevar a la psiquiatra, porque ya quedó otro actor nada por eso. Cuando viene... Oye, y él se la llevaba en una jimpeta, y los tigres se la quitaron. Entonces, ellos dicen que él estaba acostumbrado, pero lo que ellos a lo mejor ignoran es que él la iba a mudar. Y se la quitaron, se la quitaron de la jipeta. ¿Qué es lo que está en la libertad? Debe ser un hombre que busca, porque ese hombre es inútil o hace daño a ser humano. Es lo mismo que está, dicen. Bueno, donde sea que esté. Hay que buscarlo, para que lo meta en donde esté una cárcel, donde esté, o un hospital, porque ese hombre es enfermo. Es un caso serio, sí. Sí. Bueno. Pues ya tú sabes, manita. Ok. Déjame cuidar. Bueno, mira, pero analizándolo bien. Mira, yo estoy asustado ya. Porque analizándolo bien, es verdad. A él hay que llevarlo a un psiquiatra, pero también a la perrita. Porque, óigame, una perrita, yo sé que la pobre perra ahora no quiere ni siquiera levantar la cabeza, por vergüenza. Porque ustedes se imaginan que ella, en cualquier lugar, le pregunten. Deja, mira la perrita. Oye, 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 eso es aberrante. Mira la perrita que viola el tío de la mina. Sí. Eso es aberrante. Bueno. 2, 3, 4, 4, 4, 2, 4, 2. Ese es el tema de hoy. Usted que está en su casa, puede decirme, puede decirme que usted cree que lo motivó a ese ser humano a violar a esta pobre perrita. Porque a lo mejor, a lo mejor yo me imagino a él sentado en un colmadón hablando con ella. Oye, hermano, tú sabes que yo estoy locamente enamorado de ti. Ya viene Navidad, yo no quiero estar solo. Todo eso nos pasó, a lo mejor ella le decía, no me interesa. Y tengo otra llamada. 1, 2, 3, aló. Aló. Oigan, ¿quién me ha hablado de dónde? Yo creo que hemos sentido grave de risa, de aquí, de mi sueño. De mi sueño, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Tranquilón, tú sabes, aquí tranquilo. Dímelo todo. Ay, tranquilo, ese tipo lo motivó a que no tenga dinero como a un jugador en una cabaña. Espérate, espérate, ¿por qué? Porque, ¿con cuánto se va a una cabaña hoy en día? Oh, con 500 pesos se hace, mamá. Se hace, pero tú no sabes si él la llevó a un montón de esos. No, mentira. ¿Fue a la calle? Claro que sí, mi hermano. ¿Tú estabas ahí? ¿Eh? ¿Tú estabas ahí? No estaba, eso es lo que dice que es un par de casas, pues a tres. Exacto. ¿Tú qué harías en su caso? 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 No, no te lo harías. Ok, ok. Pero tú que estuvieras en la posición de él, que se iba a dar ese manjal, ¿qué tú hubieras hecho? No, 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 no lo hago, no. Ah, ah, bueno, ah, bueno. Pues está bien, hermano. Está bien, usted me cuida. Bueno, señores, ese es el tema de hoy, el tema de hoy. Óyeme, óyeme. Hay mucha gente también averreante, muchos animales, la Sociedad Protetora de Animal ha protestado, porque así han pasado veces ristas, han pasado muchísimas cosas. ¡Ahí tengo tres malditas! ¡Un, dos, tres! ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? Se fue. Bueno, señores, ustedes me pueden llamar en el transcurso del programa y nosotros... ¡Un, dos, tres! ¡Aló! ¡Aló, buenas! Buenas, ¿quién me habla y de dónde? La Titi de la Sabelita. ¡La Titi de la Sabelita! ¡Aplauso, Titi! Díganmelo. Díganme usted, ¿qué usted tiene, usted tiene, eh, mascota, usted tiene perro? No. Bueno, ¿usted nunca ha tenido un perrito, un gatito, algo en que le agrade y que le... Sí, sí. Ok. ¿Qué usted cree que le motivó a ese señor a violar a esa indefensa al perrito de la lata? Bueno, ¿qué es lo que está en la mujer ahora? ¿Para qué es eso también, no? Escúcheme, ¿cómo está en la mujer ahora? Estamos, estamos muy peligrosos. Estamos peligrosos. Por ejemplo, mencióneme dos de los peligros de hoy en día de la mujer. Bueno, porque tienen hasta, están con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, y con cinco, y transmite demasiado, se le da. Ok. Entonces usted... Esa perrita la tranca ahí, la mantienen comiendo tranquila y lista, y yo lo veo bien. Ok. Y usted... Óigame, óigame, y usted, usted oyó bien la información, que ese señor, él usaba... En los bolsillos le encontraron tres, o cuatro, o cinco condones. Claro. O sea, que él, él, él no quería enfermar a ella. No, es la proteína. Es la proteína a ella. Claro. O sea que, ¿verdad? No, no vamos tampoco a acabarlo a él. Sí, sí, él no va a acabar, es que esto está bien, yo no lo veo mal. Ah, bueno. Pues ya usted sabe, hablamos. ¿Por qué? Bueno, ustedes ven, esto es el programa, esto es este programa. Unos ven las cosas malas, otros las ven bien. Yo no, yo la veo neutral, yo la veo positiva. Vamos a seguir con el contenido del espacio. Seguimos ahora. Usted me sigue llamando en 42 grados de risa. ¡Gracias! Usted me sigue llamando en 42 grados de risa. No te muevas. Si te mueves, te mato. ¿Y aquello no te ríes? Amigo, usted conmigo pierde su tiempo. Mire, yo arriba no tengo ni un chele. Yo no soy ningún atracador. Yo lo que soy es un violador. Yo lo que soy es un violador. Yo lo que soy es un violador. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video